La última pregunta ¿Qué es el teatro y qué es lo que te gustaría hacer en el futuro en el teatro? Mirá, yo... el teatro es mi meta el teatro es mi vida el hecho de que en este momento sea un galán no quita al otro, que sea un actor que le gusta hacer teatro y si vos me decís qué quiero hacer en este momento quiero hacer todo lo que tenga que ver con la seriedad para el público es decir, es tan importante para mí hacer la noche de los sinvergüenzas acá en el Hermitage como hacer al fin y al cabo de mi vida con Julio Marzo y dirección de Agustín Aleso en el teatro Ateneo si vos me decís qué línea de teatro es decir, por ahí vos me decís un autor yo te digo Tennessee William o te digo Miller que son autores que realmente los he estudiado en las clases y son autores que me gustan mucho lo que pasa es que todavía, es decir, no se me ha dado la oportunidad espero que se me dé y para poder trabajarlos y poder hacerlos si vos me decís hacer un clásico ahora yo te diría no todavía no todavía no porque porque creo que sé hasta dónde puedo llegar ahora no quiero apresurarme no quiero ser ansioso no quiero acelerarme creo que de acá en más quiero vivir toda mi vida en mi profesión quiero tener una continuidad de trabajo pero para eso no quiero acelerarme y no quiero volverme loco quiero ir por etapas despacio, tranquilo ¿cuántos años tenés? 27 si le falta tiempo y si tiene posibilidades Carlitos Calvo que es la imagen del éxito 1981 de llegar y hacer ese teatro que la aspira que es tú que es now ¿qué veí? yo cómo Gracias.